Hola a todos y bienvenidos a Mutaciones del Fantasma. Mi nombre es Nacho Medina y voy a ser vuestro guía por este canal dedicado al cine, las ciudades y las maneras que tenemos de vivir e imaginar los humanos. A lo largo de estos vídeos exploraremos con gracias al héroe y un tanto por ciento de mala leche las mil y unas relaciones entre la ciudad real, la que pisamos todos los días cuando vamos al curro o a comprar el pan, y las ciudades que vemos en la pantalla. Relaciones que son tan estrechas y vienen tan de lejos que muchas veces no sabes dónde empieza una y acaba la otra. Analizaremos estos imaginarios urbanos desde todos los puntos de vista y todo en detalle que nos permita este maltrecho cerebro mío, y en la medida de lo posible intentaré que veáis la ciudad desde otra luz, echando mano del arte, de la teoría política, del humanismo y de todo lo que caiga a mi alcance. Y ojo que tengo las tarpas muy largas. Si todo lo que nombro os apasiona tanto como a mí y queréis meteros a fondo en esta piscina tan profunda que no hay manera de hacer pie en ella, Mutaciones del Fantasma es vuestro canal. Muchas gracias por estar ahí y espero que disfrutéis viendo mi mandanga tanto como yo he disfrutado cocinándola.